restaurante la huerta la casa del dios del mar ven y disfruta de nuestra gran variedad de platillos del mar a su mesa con una excelente vista a la bahía de manzanillo déjese consentir con nuestras especialidades en pescados y mariscos como cocteles pescado a la talla langostinos jaibas camarones opciones en su concha y mucho más en familia con amigos o después del trabajo te esperamos en restaurar la huerta contamos con amplio estacionamiento música viva abierto de 11 de la mañana a 11 de la noche de lunes a domingo bulevar miguel de la madrid número 873